No a la guerra, OTAN no, base fuera. OTAN no, base fuera, OTAN no, no a la guerra. No a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. ¡Y guerra entre pobres y paz entre clases! Tanto en París como en Siria, tanto ante ayer en Yugoslavia como ayer en Libia, los trabajadores en particular y el pueblo general sufrimos los planes orquestados por el imperialismo y el neocolonialismo de dominación y explotación. La guerra imperialista la practican los capitalistas y las consecuencias las pagamos los pueblos. La inmediata salida de España de la OTAN, el cierre de las bases militares y el fin inmediato de las maniobras, las más importantes de la historia de la OTAN. El retorno y desarticulación de todas las tropas que actualmente operan bajo el mandato de la OTAN y sus aliados, tanto de las tropas regulares como las mercenarias. Nunca más consentiremos que se pueda justificar directa o indirectamente una agresión contra un pueblo soberano en nombre de ningún concepto. Nunca más justificaciones de ningún tipo a ninguna intervención directa o indirecta. Hacemos desde aquí, hoy, un llamamiento a la población catalana, española, europea y mediterránea y mundial a sumarse a esta plataforma, a movilizarse por las convocatorias y actos que se promuevan desde el abismo y crear estructuras territoriales y sectoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!